Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor, derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Misterio, el Amanecer de la Esperanza, presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Mi hermano, mi hermana, qué alegría tan grande poder afectuosamente y sinceramente en Cristo Jesús saludarte. También en nombre de nuestra congregación, la Iglesia, el Amanecer de la Esperanza. Eres bienvenido o bienvenida a nuestra programación, oramos al Señor para que la gracia de Dios se manifieste en tu vida y en tu casa, concediéndote el Señor más allá del deseo de tu corazón. Él disfruta como Padre de bendecir a sus hijos. Él se, dice la palabra, que su misericordia se renueva cada mañana y que Él se goza en tener misericordia. La gracia del Señor Jesucristo vaya a tu vida y a tu casa y a través de la palabra tu vida sea muy edificada en este día. Eres bienvenido o bienvenida a nuestra programación, Voz de Restauración. Amén. Amados, la lectura bíblica se encuentra en Jeremías capítulo 3, versículo 4. Dice, a lo menos desde ahora no me llamarás a mí, Padre mío, guiador de mi juventud. Ojalá que desde ahora en adelante le digamos, Padre mío. Guiador, desde el vientre de mi madre hasta aquí. Denle un aplauso. Amén. Aleluya. Guiador. Y eso es lo que vamos a estudiar aquí, la porción de hoy de Oseas capítulo 11. Vamos a Oseas, del libro de profeta Oseas capítulo 11, los versículos desde el 1 hasta el 4. Y hoy vamos a tratar acerca de ese tópico, Dios, el Padre como guiador. Dice así el versículo 1, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los amaba, tanto más se alejaban de mí. A los baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían saumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz y puse delante de ellos la comida. Que Dios nos bendiga a través de la palabra. Hacemos un repaso, hace ya muchas semanas atrás, estamos estudiando acerca de la paternidad de Dios. Hablamos que Dios es el Padre de toda la creación. La creación natural, tangible, física. La Biblia dice que para crear al hombre, Dios usó el polvo de la tierra y sopló en la nariz del hombre soplo de vida. De esa manera el hombre fue engendrado por la palabra de Dios y por el aliento de su boca. Como dice el Salmo 33, que por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y los cielos de los cielos por el aliento de su boca. Job, el libro de Job dice, ciertamente espíritu de Dios hay en el hombre y el soplo de lo omnipotente lo hace que entiende. En el aspecto natural, Dios engendró a través de la palabra y a través del aliento de su boca. Pero estamos hablando de Dios como Padre de Israel, porque Israel nos sirve de tipología, de símbolo, de sombra, para que veamos en el Nuevo Testamento el cumplimiento, o sea el antitipo. Israel es el tipo, Cristo y el Nuevo Testamento es el antitipo, o sea el cumplimiento de la sombra, del símbolo. Es la realidad. Israel ilustra y estamos todavía estudiando la paternidad de Dios con la nación hebrea y desde allí nosotros estamos aplicando a nuestras vidas, de acuerdo a lo que el Señor revela en el Nuevo Testamento. Y hemos dicho que Israel como nación fue elegida por Dios, naturalmente como nosotros, desde antes de la fundación del mundo, pero en la historia del trato de Dios, de la economía de Dios, en la dispensación del antiguo pacto, Dios eligió un linaje. Primeramente comenzó allá con Abel, el justo, como Abel murió, entonces siguió Zed, que significa sustituto y pasaron 10 generaciones hasta Noé. De los hijos de Noé, Dios eligió a Sem y de Sem a Abraham pasaron aproximadamente 10 generaciones. Dios eligió a Abraham y a su descendencia para siempre. Y Abraham, Isaac y Jacob y la nación de Israel fueron hijos de Dios. Primeramente por elección, después por redención. En el caso de Israel, también por redención. De esa manera también Dios nos engendró en Cristo Jesús. Primeramente dice que fuimos elegidos en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en Jesucristo. Dice que a los que conoció, a estos también predestinó y a los que predestinó, también justificó. Y dice que para que lleven la imagen del Hijo. Así dice Romanos capítulo 8. Así que Israel como nación fue engendrada por la elección de Dios, por el pacto de Dios que hizo con la nación. Y cuando estaban en Egipto, Dios los redimió, los rescató del yugo del faraón. Así que Israel es pueblo de Dios, pero Dios se llama el padre de Israel. Como leímos ahí, dice que Dios es padre de Israel y dice que Efraín es su primogénito. Aquí dice cuando Israel era muchacho, yo lo amé, de Egipto llamé a mi hijo. Y la palabra muchacho significa un niño, un jovencito. Quiere decir cuando era tierno todavía como nación, que no conocían a Dios. El Señor los llamó. Ellos conocían una tradición de Dios. Habían oído que Dios había amado a los padres, Abraham, Isaac y Jacob. Y que se había revelado a ellos y que había hecho un pacto y había hecho promesa a ellos como nación. Pero pasaron cuatro siglos y más en Egipto. Y se guiaban simplemente por la fe en una tradición. Pero Dios apareció a Moisés en el monte de Oreb y se apareció diciendo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ve a Egipto y yo he oído el clamor de mi pueblo que está en Egipto y he descendido para librarlo. Dile a Israel que yo me parecía a ti. Con brazo extendido Dios rescata a su pueblo del yugo del faraón. Cuando salieron Dios instituyó el rito o la celebración, la fiesta de la Pascua. Y en la sangre del Cordero Dios redimió a Israel. Fue diríamos la representación de la redención. Cuando cada familia de Israel puso en el dintel de cada puerta sangre. De esa manera Israel fue redimido. Pero Dios, Israel conoció a Dios en el éxodo, en la salida. Al ver a Dios descender a Egipto y hacer milagros y portentos. Humillando la soberbia del faraón. Y dejando las huellas indelebles de su soberanía sobre las naciones y sobre los pueblos. Como dijo el faraón, yo te he elegido a ti para mostrar mi gloria, la posteridad. Así que allí Dios se reveló a Israel como nación y redimió a su pueblo. Ahora Israel era propiedad de Dios. Desde entonces Dios llama a Israel su pueblo y él el Dios de Israel. Pero también como estamos leyendo, Dios se llama el Padre de Israel. Como dice ahí, yo soy a Israel como padre y Efraín es mi primogénito. Eso lo dice Jeremías 31.9. Aquí dice cuando Israel era muchacho, yo le amé. Entonces nosotros hablamos primeramente del amor de Dios, del amor paternal de Dios. En este caso con Israel y lo aplicamos a nosotros hoy como Dios nos amó en Cristo. Después hablamos de lo que dice el versículo 2. Cuando más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. Hablamos de las dos veces que aquí se usa el verbo llamar. Primeramente en el primer versículo dice, de Egipto llamé a mi hijo. Ese llamamiento, ese llamamiento de la redención, de la cual estoy hablando en cuanto a repaso. Ese llamamiento cuando Dios llamó a Israel como nación para que sea su pueblo. Ese es el llamamiento paternal de la redención. Pero hay un segundo llamamiento aquí. Dice, cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían saumerios. Ahí viene el segundo llamamiento, el llamamiento de la restauración. O sea que Dios como Padre en todas las ocasiones cuando Israel se desvió y le dio la espalda. El Señor siguió detrás. La idea aquí de llamar, el verbo llamar aquí como el verbo cará que dijimos. Que significa vocear o gritar o llamar en alta voz. Representando la manera como Dios mandó a los profetas. Y los profetas iban detrás de Israel constantemente hablando la palabra de Dios a Israel. Israel muchas veces se revelaba contra Dios con obstinación, con terquedad, con rechazo, con dureza de corazón. Pero el amor de Dios persistente seguía detrás llamando, clamando. Ese es el llamado de la restauración. O sea que Dios no solamente nos llamó, sino que nos sigue llamando. Y cada vez que nos extraviamos, ahí está Dios detrás de nosotros llamándonos. Porque el amor del Padre no se cansa, no se fatiga. Pusimos y estudiamos los diferentes ejemplos que la Biblia menciona acerca de ese llamamiento. De clamar, clamar detrás. A pesar de los rechazos, el Señor no se dejaba, no se dejaba provocar. Yo encontré un versículo muy bonito acá y lo voy a leer para seguir. Porque los temas aquí están, es una continuidad. Y dice aquí en Jeremías capítulo 7, versículo 13. Jeremías 7, versículo 13. Dice, ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, o sea, obras malas. Dice Jehová, y aunque yo os hablé desde temprano. La palabra temprano ahí, la palabra temprano ahí es madrugar. En hebreo, en otras palabras, yo hablé madrugando y sin cesar. Y no oísteis, y os llamé, ahí está la palabra. Que significa llamar en alta voz, gritar, y no respondisteis. Que tremendo. Yo te hablé tanto, yo madrugaba hablarte. Bien temprano ahí es madrugar. Quiere decir, desde el principio de mi relación contigo. Y cada día temprano, temprano, temprano. ¿Cuántos oyen la voz del Padre cada día temprano? Su misericordia se renueva cada día. Cada día el Padre está llamando. Cada día está hablando a sus hijos. Él no se cansa de clamar. Me gusta ahí. O sea, en otras palabras, tú seguiste con tus obras ahí, con tus malas obras. Aunque yo os hablé. Yo, yo madrugué a llamarte. Y te llamé, y te llamé. Y tú no respondías. No respondisteis. Pero yo continuaba, continuaba, continuaba. Persistentemente llamando. Nuestra esperanza es que el amor de Dios es eterno. Nuestra esperanza es que el Padre no se cansa de amar. Que el Padre no se cansa de llamar. Amén. Ahora, fíjense ustedes acá. Vamos otra vez a Oseas capítulo 11. Dice aquí el versículo 3, que es donde vamos a entrar ahora. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín. Tomándolo de los brazos. Y no conoció que yo le cuidaba. Que tremendo esto. Ahí, esa expresión que dice ahí, dice ahí. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín. Ese, como cuando un padre enseña a andar a su hijo. Literalmente significa, los enseñaba, guiaba, dice, guiaba a sus pies. En otras palabras, es como cuando un padre está enseñando a un niño que comienza a intentar caminar. Primeramente comienza gateando, como decimos. Y luego agarrándose de los muebles. Y luego dando pasitos, como decimos. Y luego el padre se presenta y le dice, trata de caminar hacia mí. Y el niño tambaleándose, trata y se cae. Levántate y vuelve y sigue. Esa es la idea. El padre enseñando a caminar a Israel. Cuando Israel era muchacho. Cuando era niño. Desde la mocedad. Yo te enseñé a caminar, dice Dios. Yo te he guiado desde que, desde que tú dabas los primeros pasitos. Nosotros no tenemos memoria desde cuando Dios nos amó. Porque Él nos amó desde la eternidad. Cuando nos eligió en Cristo Jesús. Pero nosotros vinimos a conocer a Jesús, la mayoría siendo adultos. Y si alguien aceptó a Jesús a los 40, 50 años. No sabe que Dios ha estado guiándolo desde siempre. Como dice ahí. Pero Israel no lo sabía. No lo entendía. Más adelante voy a entrar ahí. Pero dice que Dios los guiaba. Eso es lo que significa literalmente esa palabra. Los enseñaba. Esa palabra significa guiar en pies. O sea, como guiar los pies. La idea es enseñar a usar los pies. Esa es. En otras palabras. Yo te enseñé a usar los pies. Yo te enseñé a caminar. Pero aquí está hablando caminar en los caminos de Dios. Caminar en la relación con Dios. Caminar en el propósito de Dios. No es tanto en el aspecto físico natural. Aunque Dios estuvo con nosotros cuidándonos desde que éramos niñitos físicamente. Protegiéndonos. Porque donde quiera que hay elección hay protección. Donde quiera que hay elección de Dios hay protección. Amén. Cuando usted posiblemente usted vio también a Satanás en su niñez tratando de destruirlo. Porque los demonios saben cuando alguien es elegido por Dios. ¿Cómo lo saben los demonios? Porque ven la actividad de los ángeles en la vida tuya desde el vientre de tu madre. Y como ven a los demonios. Como ven a los ángeles movilizándose y cuidando a los herederos de la salvación. Inmediatamente los demonios dicen. Mira este es un elegido. Porque mira. Mira los ángeles como suben y bajan sobre él. Mira como lo cuidan. Esa es una realidad. Eso no es una aplicación de un sermón. Esa es la realidad. No es porque el diablo estuvo allá y tiene el libro de la vida y conoce a los elegidos. No. Es que él ve el interés de Dios en la actividad de los ángeles. Que son ministros que cuidan a los herederos de la salvación. Y ahí están los ángeles cuidándonos. Lo hicieron en el aspecto físico. Pero aquí está hablando más en el aspecto espiritual. Él nos enseñó a usar los pies. Nosotros nacimos. Nosotros nacimos físicamente con pies. Y los padres nos enseñan a caminar. Así pasa espiritualmente. Dios nos da los pies para que andemos en sus caminos. Y él nos enseña cómo caminar en los caminos de su propósito. En los caminos de su reino. Y eso es lo que Dios dice aquí a Israel. Eso es lo que significa la palabra ahí. El verbo enseñar. Yo con todo eso enseñaba a andar a mismo Efraín. Tomándolo de los brazos. Y no conoció que yo le cuidaba. Ahora. Hoy me quiero concentrar en algo. Como yo estaba meditando. El Señor me llevó a... Porque no tenía la intención yo de hacer de este pasaje. Predicar mensajes diríamos aquí textuales. Porque me detuve en la palabra me. Después dos veces en la palabra bebo llamar. Ahora Dios me hace detenerme en la expresión. Yo con todo y eso enseñaba a Israel. Yo con todo y eso. ¿De qué está hablando? Dice ahí. Yo llamaba a voces. Israel era... Me daba la espalda. Israel se alejaba de mí. Israel seguía a otros dioses. Provocándome a ira. Rechazándome como su Dios. Como dijo una vez a Judá. ¿Qué nación ha cambiado de dioses? Las naciones antiguas no cambiaban a sus dioses. Israel es el único pueblo que cambia a su Dios. Y justamente tiene al Dios verdadero. Y dice Dios. A pesar de que me rechazaban. Que me daban la espalda. Que yo clamaba detrás de ellos. Y madrugaba detrás de ellos. Llamándolos y buscándolos. Aún así dice Dios. Aún así. Con todo y eso. Con todo y eso. A pesar de todo y eso. Yo enseñaba a andar. Al mismo Efraín. Con todo y eso. Y Dios me detuvo ahí. Mis amados. Porque aquí hay una gran enseñanza. Porque aquí vamos a hablar de Dios como guiador. Porque eso es lo que significa la palabra enseñar. Que Dios. Ahí dice. Nos enseña. Nos guía. Nos enseña a usar los pies. Que significa. Comienza a enseñarnos. Como dice ahí. Nos toma. Nos toma. Nos toma de los brazos. Y nos lleva. Como leímos. Dios. Como leímos. En Jeremías. 3. 4. 4. Como guiador. Dice. ¿Cuándo me vas a llamar? El guiador. El padre guiador. El que te guía. Desde tu juventud. Eso coincide con lo que dice ahí. Desde que tú. Desde que tú fuiste un muchacho. Desde tu juventud. Yo te guiaba. A lo menos desde ahora. No me llamarás a mi padre mío. Guiador de mi. De mi juventud. Como dice ahí. Cuando Israel era muchacho. Desde temprana edad. He estado madrugando. Y a pesar de los rechazos. Yo estoy ahí. Ahí estoy yo. Enseñándote. Y guiándote. Y lo que. Más me ministro aquí. Donde me detuvo Dios. Que quiero compartirlo con ustedes. Que nos llena de. De confianza. Y de esperanza. Es esa expresión. Cuanto más yo lo. Llamaba. Cuanto más yo los llamaba. Ahora viene. Yo con todo y eso. Enseñaba. Con todo y eso. A pesar de rechazo. A pesar de la dureza de corazón. Yo tengo aquí mis notas. A pesar de que lo llamaba. Dando voces. Y gritando detrás de él. En el caso de Israel. Y a pesar de su rebelión. Y ostinación. Y dureza de corazón. A pesar de todo eso. Ahí estaba el padre. Guiando. Con todo eso. Escucha iglesia. El padre ama. Llama. Y guía. Que yo dije. El ama. Llama. Y guía. Eso es lo que estamos sabiendo acá. Desde temprano. En el caso individual. De cada uno de nosotros. Él no se deja provocar. Por la obstinación. Y la rebelión. Una vez. Me vino un pensamiento loco. Y el pensamiento era. Solo hay un Dios. Y resulta. Que es bueno. Solamente hay uno. Y me vino el pensamiento. Que tal. Si el único Dios. Que fuera malo. Pero gloria a Dios. Que el único Dios. Que hay es bueno. Amén. Amén. Usted decía. Vamos a decirlo. En lenguaje nuestro. Solamente hay un Dios. Y por suerte. Para nosotros. Es bueno. Estoy hablando de un lenguaje humano. Por suerte. Y una virtud del Padre. Es lo que enseña aquí. Como dice. Pablo. Aunque éramos. Malos. Cristo murió por nosotros. Es el amor. El amor. A pesar de. El amor humano. Es el amor. Porque. Yo te amo. Porque tú eres mío. Yo te amo. Porque tú eres mi esposa. Yo te amo. Porque tú eres mi amigo. Yo te amo. Porque tú eres. Tú has sido. Consecuente conmigo. Yo te amo. Porque. En cierta ocasión. Tú me serviste. Me sacaste de un gran problema. Yo te amo. Porque. Porque tú. Me ayudaste a entrar a la universidad. Yo te amo. Porque. Por ti. Estoy trabajando. Porque. 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 Pero el amor de Dios. No es porque. Es a pesar de. A pesar de que somos malos. Nos ama. A pesar de que somos duros de corazón. Nos ama. A pesar de que somos rebeldes. Nos ama. A pesar de que somos desobedientes. Nos ama. A pesar de que nos llama. Y nos llama. Y. 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 Si le damos la espalda. Y lo ignoramos. Nos sigue amando. Bendito nuestro Padre. Aleluya. Amén. En esto consiste el amor. No en que nosotros. Hayamos amado al Padre. Sino que el Padre. Nos amó a nosotros primero. Si siendo enemigos. Fuimos reconciliados. Como quiera. Nos ama. Que eso nos da seguridad. Él no cesa su trabajo paternal. Él no cesa su trabajo. Como dice ahí. Esa amita decía. Yo madrugo a buscarte. Dice Dios. Yo me levanté. Antes que tú. Para cuidarte y guiarte. Desde temprano. Madrugaba yo. A llamar a Israel. Como hacen los padres. Que ama. Que pasan por las habitaciones. Y ven plácidamente. Dormidos a los niños. Y lo ven. Que lindo se ven. Así pasa el Padre. Cuando tú duermes ahí. El ángel de Jehová. Campa alrededor de los que le temen. Cuidándote. Cuidándote. Eso no es una fantasía. No es una invención mía. Para que usted aplaude. Diga amén. Esa es una gran verdad. O no dice la Biblia. Los ojos de Jehová. Están hacia los justos. Atentos a sus oídos. Al clamor de ellos. Esa es la palabra de Dios. Me ministra. Que en su paternidad. Él no cesa su trabajo. Él no cesa su trabajo. Por eso es que comenzó la obra en ti. La va a terminar. Porque van a ver estos pensamientos. Que Dios me ha dado. Me gusta que Él no cesa su trabajo. Él comenzó a guiarte. Desde temprano. Y te va a llevar hasta la consumación. Hasta el clímax. Hasta la consumación del propósito. No eres tú. Jesús dijo en la cruz. Consumado es. Diciendo. He acabado la obra que me diste que hiciese. Y un día el Espíritu Santo. Cuando te entregue a Cristo. En las nubes del cielo. Va a decir. Ninguno de los que me dice se perdió. Mira te entrego este cabezón. Y tú vas a decir. Consumado es. No es Él que lo va a decir. Eres tú. Consumado es. Lo lograste Espíritu Santo. Cristo consumó la redención. En la cruz del Calvario. Y el Espíritu Santo un día. Va a terminar la obra en ti. Y le va a decir al Padre. Acabé la obra con este. Y tú vas a decir. Gracias Señor. Consumado es. Porque el Padre. No cesa. El Padre persiste. El Padre no se deja provocar. El Padre no se desanima. El Padre no se frustra. El Padre sigue. Y sigue. Y sigue. No importa que lo rechacen. No importa que seamos tercos. Contumaces. Rebeldes. No importa. Él sigue. Y sigue. Y sigue. Porque Él no fracasa. Y Él te dice hoy. Yo como Padre. No fracasaré. En tu vida. Y te digo a ti hoy. Como le dije a Jacob. No te dejaré. Hasta que yo no termine. Lo que comencé en ti. La obra que comencé en ti. Créelo. Siéntelo. Lo hizo con Israel. Y lo hace con cada hijo de Dios. Cada hijo suyo. Él no se cansa. No se desanima. No se frustra. Él sigue guiando a sus hijos. Él es un guiador persistente y fiel. Diga. Él es un guiador persistente y fiel. ¿Sabe lo que es fidelidad? Que no importa. Aunque seamos infieles. Él permanece fiel. Aunque seamos infieles. Como dice ahí. Dice ahí. Yo con todo y eso. Diga conmigo. Yo con todo y eso. Son rebeldes. Pero yo con todo y eso. Son tercos. Pero yo con todo y eso. Me dieron la espalda. Pero yo con todo y eso. Dejaron de oír mi voz. Pero yo con todo y eso. Me desobedecieron. Pero yo con todo y eso. Se alejaron de mí. Sí, pero yo con todo y eso. Ese es el Padre. Su obra como guiador. Nunca fracasa ni fracasará. Como todo lo de Dios. Dios nunca. Ha emprendido algo. Y lo ha detenido. Porque no lo puede terminar. El que comenzó la buena obra. La terminará y la consumará. Hasta el día de Jesucristo. Amén. Vamos a ir mirando esto. Dios como guiador. Como guiador. A pesar de que no queremos. Y rehusamos dejarnos guiar. Con todo y eso nos guía. Aunque tú decidas. No me vas a guiar. Dice con todo y eso te voy a guiar. Déjame ya. Con todo y eso no te voy a dejar. No se trata de ti. Se trata de él. Se trata de que te ama. El Padre como guiador. Nunca, nunca va a fracasar. Y si el Padre no fracasa en la guianza de sus hijos. Entonces los hijos tampoco van a fracasar. ¿Y sabes por qué no van a fracasar? Porque Dios eligió a los fracasados. Para darle el éxito de Cristo. La victoria de Cristo. Amén. 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 Tú eres infiel. Pero él persiste en fidelidad. Como cada hijo. Nace. Cada hijo de Dios nace en su propósito. El cual no es conocido. Dice. El cual no solo es conocido por el Padre. Sino determinado por él. El Padre. Desde la eternidad. Cuando te eligió a ti y a mí individualmente. Nos trazó un destino. Un propósito. Está grabado en su memoria. Está grabado. En el cielo. Y está grabado. En tu corazón. Con cincel de hierro y punta de diamante. Usando la figura o la metáfora del profeta. Jeremías. Eso está escrito. Y lo que Dios decide hacer. Lo hace. Dice la palabra. Que no hay nada. Que él quiera. Ha querido hacer en el cielo y en la tierra. Para que no haya podido hacerlo. Y dice. Dice la palabra. Que nadie que se ha opuesto a él. Ha ido bien. Así que tú puedes decidir. Si tú quieres. Que él te guíe por el camino corto. O él tome la ruta larga. Pero como quiera. Sea que use contigo. La corta para hallarte. O use el camino largo. Escabroso y difícil. Como quiera. El resultado es el mismo. Te llevará al final del propósito. Aleluya. Amén. Amén. Él no solamente conoce el camino. Él no solamente conoce el propósito. Sino que él fue que lo determinó. Él fue el hacedor del propósito. Él nos predestinó para un propósito santo. Escuchen. Y no importa. Cuán difíciles. Desobedientes. Porfiados. Tercos. Pertinaces. Testarudos. Contumaces. Empecinados. Cabezones seamos. Él tiene sus maneras. Y sus recursos para lograrlo. Bendito sea el Padre. Aleluya. Él es el solo sabio Dios. Desde que él hizo Adán. Y eligió la descendencia de Abel y de Zed. El linaje santo. Que han sido millones y millones. Él no tiene una forma religiosa. Él es el Dios creativo. Así como cada I, cada persona en este mundo tiene un código genético. El ADN o DNA. Y las huellas. Digitales. Y que todos somos distintos. Así nos ve y nos trata Dios. En otras palabras. Dios no tiene una sola forma. De guiar a los millones de hijos suyos. Sino que tiene una forma diferente para cada uno. Él te trata a ti como si tú fueras. Como si tú fueras la única persona en la tierra. La única. Así que. Dios ha creado formas. Y tienes recursos. Individuales. Para tratarte a ti. En otras palabras. La guianza de Dios en tu vida. No se parece a la mía y a la de nadie. Es único para ti. Porque como dice el refrán humano. Cada cabeza es un mundo. Cada persona es diferente. Así te trata Dios. En otras palabras. Escucha a veces. Si lo digo. Esta revelación. De Dios. Como Dios te conoce. A ti y a mí. Estoy hablando de ti individualmente. Desde la eternidad. Sabe quién tú eres. Él dice. Para esta persona. Voy a crear esta manera. De guiarlo. Y como ella sabe. Él sabe. Tu terquedad. Tu obstinación. Tu contumacia. Él sabe todo. Y él dice. A este lo voy a guiar así. Aquí se me va a desviar. Aquí se me va a endurecer. Aquí. Se va a revelar. Aquí va a ser esto. Y yo voy a hacer esto. Voy a hacer esto. Voy a hacer eso. Y voy a hacer aquello. Pero al final. Voy a hacer una ruta. Y un camino. Para llevarlo. Al mismo lugar. Amén. Amén. Cada hijo de Dios. Tiene su propia historia. La historia. La historia. De la guianza. De mi padre. Dios. No es como los padres. Naturales. Terrenales. Que quieren tratar a los hijos. Y criarlos con el mismo patrón. Dios no tiene patrones. Dios tiene la multiforme gracia suya. Dios como creador. Ha creado una manera de guiar tu vida. Para conducirla por su camino. Hasta hacerla desembocar. En el cumplimiento de ese bendito propósito. Y eso me llena a mí. Me asombra. Me maravilla. Eso es lo que la vida llama. La multiforme gracia de Dios. Dios es creativo. El diablo es un imitador. Y malo. Pero Dios es creativo. Aún de un mismo árbol. Él no hizo dos hojas. Que sean perfectamente iguales. Aún. En un mismo árbol. No hay dos hojas. Que sean iguales. Así es Dios. Ni los gemelos llamados. Idénticos. Son perfectamente idénticos. Siempre hay cosas que lo distinguen. Así pasa con el plan de Dios. Con cada uno. Me gusta este pensamiento. Que no importa. Cómo seamos nosotros. Cómo tratemos a Dios. Y cómo rechacemos. Sus medios de gracia. Él tiene maneras. Y recursos. Para lograr el propósito. Nuestro guiador. Escuchen. Es paciente. Y es tardo para la ira. Y grande misericordia. Él es paciente. Y cuando tú te pones ahí. A rehusar. Como un animal salvaje. Indómito. Como dice Efraín. Dios. Yo como animal indómito. Salvaje. Saben que Dios es un tremendo domador. De caballos. De caballos. Y de toros. Ustedes han visto. Esos domadores. Esa gente que. Ese deporte. En el oeste. Que se suben sobre los caballos. Y sobre. Y sobre los. Los toros. Y no duran. Ni. Segundo. Solamente. Y lo vuelan. El Señor. Se toma la rienda de tu vida. Se sube sobre ti. Porque. Si él cabalga sobre los cielos. Sobre las nubes. Y sobre. Y sobre todas las cosas. No va. Y sobre los. Aún dice. Que él. Él. Él cabalga en la sala de los querubines. Y cuando él se monta sobre ti. Y tú. Como un caballo bronco. Y se dio. Y. 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 Han visto cuando. Logran. Domesticarlo. Que al final. Ya. Depacito. Y. Ese salvajismo. Esa. Esa. Violencia. Carnal. Esa. Resistencia. Adánica. Dios. Dice Dios. Lo que yo más tengo es tiempo. Hijo. Yo soy eterno. Y tú eres un mortal. Pero antes. Que el aliento se te vaya de la nariz. Yo tengo tiempo para lograr lo que quiero en tu vida. Diga conmigo. Y yo con todo. Y es. Te voy a domesticar. Con todo y eso te voy a guiar. Un día tú vas a tener que decir. A Jesús. Venciste Nazareno. Amén. Sobre tu vida. Venciste Nazareno. Dice Dios. Ahí. Llamé. 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 Madrué a llamarte. Mandé a los profetas. Persistí. Te prediqué. Te guié. Te dié lecciones. Pero aún así. Te seguía rebelando contra mí. Dándome la espalda. Siguiendo el mundo. El pecado. La carne. Tus propios caminos. Dice. Pero con todo y eso. Yo te seguía guiando. Me imagino el ángel de Jehová. Cuando te fuiste. Dejaste al Señor. Te fuiste a la discoteca. Y tú ahí. Y el ángel en la puerta. Y tú salías borracho de allá. Y el ángel detrás. ¿Ustedes creen que es un juego? Es así. Y el ángel detrás. Con pena. Pero diciendo. Este que se le va a escapar al padre. Con todo y eso. Con todo y eso. Con todo y eso. Diga conmigo. Con todo y eso. Amén. Nuestro guiador. Es paciente. Tardo para la ira. Grande misericordia. También es sabio. Y perseverante. Sabio. Porque él te conoce. Muy sabio. Y dice. Se me mueve por acá. Le hago esto. Y le voy al frente. Aquí. Le mando una prueba. Aquí. Lo meto en el hoyo. Aquí. Le hago esto. Aquí. Va a tener que levantarse. Y le va a extender la mano. Aquí. Va a llorar. Y me va a pedir perdón. Aquí. Lo voy a perdonar. Y lo voy a cargar. Aquí. Lo voy a llevar hasta allí. Allí. Allí se me va a revelar otra vez. Allí. Lo suelto un poquito. Amén. Él es el solo sabio padre. Él es sabio. Cómo da lecciones. Cómo da enseñanza. Él le dice al ángel. Suéltalo. 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 Deja que cree que se va a ir muy lejos. Y hace como los niños que salen. Me voy de acá. Y salen corriendo. Tropezan. Ay mami. Me duele. Se van corriendo. Caen. Ay mami. Me gusta que él es sabio y perseverante. Él está ahí. 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 Y ahí. Qué guiador. Él no. Oígalo bien. No desistirá. Hasta lograr realizar. Su plan y su propósito. En tu vida y en la mía. Persistirá. Porque es perseverante. El padre guiador. Es perseverante. Cómo dice el texto. Cuanto más los llamaba. Tanto más se alejaban de mí. Pero. Con todo y eso. Yo enseñaba. Andar al mismo Efraín. Con todo y eso. Yo le dije al Señor. Que me ayudara. Porque podía leer muchos textos. Y. Vi un pasaje. Vi un capítulo. Un salmo. Que hace un recuento. De. Cómo Dios. Caminó con Israel. Cuarenta años. En el desierto. Voy a leer. Dos pasajes. El primero. Es en el capítulo uno. De Deuteronomio. Deuteronomio. Capítulo uno. Vamos. Más rapidito. Comencemos con el versículo diecinueve. Deuteronomio. Uno. Diecinueve en adelante. Bueno. Bueno. Pero para no leerlo todo. Porque. Bueno. Hay que leerlo como quiera. Comencemos con el diecinueve. Rapidito. Vamos a verlo. Proyecten allá. Deuteronomio. Uno. Diecinueve en adelante. Leemos rapidito. Y salidos de Oreb. Que es el monte de Dios. Eso en el desierto. Cuando vimos todo aquel grande y terrible desierto. Que habéis visto. Por el camino. Del monte de. Del amorreo. Como Jehová. Nuestro Dios. Nos mandó. Y llegamos a atacar. Esbarnea. Entonces os dije. Habéis llegado al monte del amorreo. El cual Jehová. Nuestro Dios. Nos da. Mirad. Jehová. Tu Dios. Te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella. Como Jehová. El Dios de tus padres. Te ha dicho. No temas. Ni desmayes. Está diciendo. Te entrego la tierra. Siga. Y vinisteis a mí. Todos vosotros. Y dijisteis. Enviemos varones. Delante de nosotros. Para. Para que. Dice. Que. Que nos reconozcan la tierra. Y. A su regreso. Nos traigan razón. Del camino. Por donde. Hemos de subir. Y. Y de las ciudades. Donde. Hemos de llegar. Y el dicho. Me pareció bien. Y tomé. Doce varones. De entre vosotros. Y un varón. Por cada. Por cada tribu. Y se encaminaron. Y subieron al monte. Y llegaron hasta. El valle de Escoli. Y reconocieron la tierra. Y tomaron. En sus manos. Del fruto del país. Y nos lo trajeron. Y nos dieron cuenta. Y dijeron. Es buena la tierra. Que Jehová. Nuestro Dios. Nos da. Sin embargo. No quisiste subir. Antes. Fuisteis rebeldes. Al mandato de Jehová. Vuestro Dios. Fíjense ustedes. Fuisteis rebeldes. Y murmurasteis. Siga, siga, siga. Y murmurasteis. En vuestras tiendas. Diciendo. Porque Jehová. Nos aborrece. Nos ha sacado. De la tierra de Egipto. Para entregarnos. En las manos. Del amorreo. Para destruirnos. Que terrible. ¿A dónde subiremos? No. Nuestros hermanos. Atemorizado. Nuestro corazón. Diciendo. Este. Este pueblo. Es mayor. Y. Más alto. Que nosotros. Las ciudades grandes. Y amuralladas. Hasta el cielo. Y también vimos allí. A los hijos de Anak. Entonces. Os dije. No temáis. Ni tengáis. Miedo. De ellos. Jehová. Vuestro Dios. El cual va. Delante. De vosotros. Párense ahí. ¿Cómo va el guiador? Delante. De vosotros. Y tiene a los ángeles detrás. Pero va adelante. Delante. El pastor va adelante. Para que las ovejas. Sigan al pastor. Venid. En pos de mí. Dijo Jesús. El guiador. Va. Al frente. En otras palabras. No teman. A las murallas. A los. A los enemigos. No importa que sean diestros. En la. En las batallas. No importa que ustedes. Ustedes. Parezcan. Langostas. Delante de ellos. Ustedes sigan. Yo voy al frente. Jehová vuestro Dios. El cual va delante de vosotros. Él peleará por vosotros. Conforme a todas las cosas. Que hizo por vosotros en Egipto. Delante de vuestros ojos. Sigan. Y en el desierto. Has visto que Jehová tu Dios. Te ha traído. Como trae. El hombre. A su hijo. Por todo el camino. Que habéis andado. Hasta llegar a este lugar. Paren ese texto ahí. En el desierto. Por cuarenta años. Jehová iba al frente. Y nos ha traído. Diga el guiador. Nos ha traído. Como trae el hombre. A su hijo. Tomado de la mano. Vamos. Por cuarenta años. No temas. Yo estoy aquí. Saben ustedes. Por qué no debiéramos de temer. Porque el guiador va adelante. El guiador va detrás. El guiador va al lado. El guiador nos rodea. El guiador nos defiende. Ese Dios. Ese guiador. Dice. Nos sacó de Egipto. Con brazo poderoso. Y nos ha traído hasta aquí. Hasta este lugar. Levantemos hoy. La piedra. Que levantó Samuel. Ebenezer. Diga Ebenezer. Hasta aquí. Nos ha traído el guiador. Por eso no temamos al futuro. Excepto que olvidemos la manera como el guiador nos ha guiado en el pasado. Hasta aquí nos ha traído el Señor. Es muy importante eso. Yo recuerdo una crisis que viví de salud. Que duré 120 días fuera de la iglesia. Enfermo. No sabía lo que tenía. Bien complicado. Exceso de estrés. ¿Saben lo que es estrés? Estrés. Dos más uno. Estrés. Es cuando usted sigue y sigue después del dos. Y llega a tres. Estrés. Y cuando llega a estrés. Ya. Ahí se colma la copa. En la tensión. Y colapsé. Y el Señor. Que me conocía. Me trató fuertemente. Impidió. Que todos. Me dejaron. Y dijo Dios. No quiero a nadie cerca de ti. Recuerdo que hubo hermanos ancianos que fueron. Y se molestaron. Porque no me podían ver. Mis hermanas también. Se enojaron. Porque no podían entrar. Pensaban que me estaba pasando algo. Y que mi esposa lo estaba ocultando. Era que había una instrucción. Te quiero solo. Era terrible. Yo no podía dormir. No podía comer. Estaba nervioso. No podía orar. No podía leer la Biblia. Era terrible. Una angustia indecible. Y lo único que me salvó. Fue que. Nada más. Dios me recordó un mensaje. Que yo había predicado. Meses antes. Basado en el salmo. De Asaf. Que decía. Ya tú no sales con nosotros. A las guerras. Ya dejaste de tener misericordia. Y se queja delante de Dios. Y al final. Al final dice. Enfermedad mía es esta. No me quejaré. Sino que traeré a la memoria. Los años de la diestra del altice. Y me acuerdo del texto. Traer a la memoria. Y ahí el Espíritu Santo. Me hizo mirar. Desde mi niñez. Todas las veces. Que me salvó la vida. Y como me había hallado. Hasta ese día. Y después me dice. Guíate. Por lo que yo fui contigo. Hasta hoy. En este lugar. Porque lo que viene. Tú. Lo desconoces. Pero si yo te traje hasta aquí. Eso te da fe. Para creer. Que te llevaré hasta allá. Amén. Y cuando usted pase por una crisis. Y el diablo. Comienza a decirle. Que el Padre te abandonó. Porque tú pecaste. Porque así. Vienes a traerte a la memoria. A tus pecados. Comienza a decir. Mira hacia atrás. Y dice. Pero si Él me guió. Desde allá hasta acá. Y Él no cambia. Él es el mismo. Él es mi Padre. Él me ama. ¿Cómo no me va a llevar allá? Hay personas. Que tienen 65 años. Y están nerviosos. Porque creen que. Les va a faltar el alimento. Y yo les he dicho. ¿Cuántos años? Le dije a una vez. ¿Cuántos años se tiene? 65. Y en 65 años. ¿Se ha pasado hambre alguna vez? No. Y yo. Y entonces. Les respondo. ¿Y por qué temen? Para los años que le faltan. En otras palabras. Si vivió 65. Por más. Que duro. Va a ser 30 años. O sea. Para llegar a 10. Y dicen. En 65. No. Dios no ha faltado. Entonces en 35. Menos va a faltar. Él es el mismo. Ayer. Hoy por los siglos. Pero vamos al Salmo 78. Allí vamos a. Salmo 78. Aquí. En este Salmo. Es un recuento. De Israel en el desierto. Y vamos a aplicar. Como un estribillo. Con todo y eso. Con todo y eso. Versículo 1. Comenzamos. Salmo 78. 1. Dice. Escucha pueblo mío. Mi ley. Inclinad. Vuestro oído. A las palabras de mi boca. Está hablando ahora. A su pueblo. Abriré mi boca. En proverbios. Y hablaré cosas escondidas. Desde tiempos antiguos. Las cuales. Hemos oído. Y entendido. Que nuestros padres. No las contaron. No. No. No las. Dice. No las encubriremos. A sus hijos. Contando. A la generación venidera. Las alabanzas de Jehová. Y su potencia. Y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob. Y puso ley en Israel. La cual mandó. A nuestros padres. Que la notificasen. A sus hijos. Para que. Para que lo sepa. La generación. Verdad. Venidera. Y los hijos. Que nacerán. Y los que se levantarán. Lo cuenten. A sus hijos. A fin de que pongan en Dios. Su confianza. Y no se olviden. De las obras de Dios. Que guarden sus mandamientos. Y dice. No sean como sus padres. Generación contumaz y rebelde. Generación. Que no dispuso. Su corazón. Ni fue fiel. Para con Dios. Su espíritu. Como fue aquella generación. Del desierto. Rebelde. Contumaz. Que no dispusieron. El corazón. Ni fueron. Y no fueron. Fiel. Esa generación. Con. Con Dios. Ahora viene. El nueve. Los hijos. De Efraín. Arqueros. Ahora viene aquí. La aplicación. Los hijos de Efraín. Arqueros armados. Volvieron las espaldas. En el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios. Ni siquiera. Dice. Ni quisieron andar en su ley. Sino que se olvidaron de sus obras. Y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas. En la tierra de Egipto. En el. Dice. En el campo de Sobán. En otras palabras. Aunque Efraín. Efraín. Dio la espalda. O las espaldas. En el día de la batalla. Aunque no guardaron el pacto. Aunque no quisieron andar en la ley. Aunque se olvidaron de las obras de Dios. Que hizo Dios. Delante de sus padres hizo maravillas. En la tierra de Egipto. Con todo y eso hizo maravillas. Y dice. Versículo 13. Dividió el mar. Y los hizo pasar. Detuvo las aguas como en un montón. Eso es. A pesar de que no hieron. A pesar de que se revelaron. Con todo y eso. Siguió haciendo milagros. Siguió haciendo portentos. Todo eso. Para suplirles. Para guardarlos. Dice. Versículo 14. Les guió de día. Con la nube. Diga el guiador. El guiador. Con todo y eso. No dejó de guiarlos. A pesar de que fueron rebeldes. Que le dieron las espaldas. Que no oyeron la ley. Que no dispusieron su corazón. Con todo y eso. Los guiaba. Con todo y eso. Siguió haciendo maravillas. Y milagros. Dice. Les guió. De día. Con nube. Y todo y toda la noche. Con resplandor de fuego. Endió las peñas en el desierto. Les dio a beber como. Dice. Como de grandes abismos. Pues sacó de la peña corrientes. E hizo descender aguas como ríos. Eso es con todo y eso. Pero aún. Escuchen ahora. Ahora viene. La obra de Israel. Pero. A pesar de que. Él hizo todo eso. Los llamó. Hizo milagros. Los protegió. Les suplió. Pero. Aún. Volvieron a pecar. Contra él. Revelándose. Contra el altísimo. En el desierto. Pues tentaron a Dios en su corazón. Pidiendo comida a su gusto. Y hablaron contra Dios. Diciendo. Podrá poner mes en el desierto. He aquí. Ha herido la peña. Y brotaron aguas. Y torrentes. Inundaron la tierra. Podrá dar también pan. Dispondrá carne para su pueblo. Eso es. Dudando. Y cuestionando. Y revelándose. En su incredulidad contra Dios. Por tan. Cuanto. Oyó Jehová. Y se indignó. Cuanto saben que el disciplina. Porque eso fue lo que dije. Hace un rato. Dramatizado acá. Él sabe cuando. Debe usar la disciplina. En la guianza. La disciplina tiene un propósito. Volverte al camino. Para que tú sigas. Porque el guiador dice. No. Él no me quiere oír. ¿Qué hace una persona con. Que es un caballo que no quiere. O un buey que se resiste. Usa el látigo. Usa la manera. De hacer que vaya por el camino. Y dice. Por tanto. Oyó Jehová y se indignó. Se encendió el fuego. Contra Jacob. Y el furor subió contra. También contra Israel. Dice. Por cuanto no habían creído a Dios. Ni habían confiado en su salvación. A pesar de que no creyeron. A pesar de que se rebelaron. A pesar de que no confiaron en su salvación. Él sigue. Con todo y eso. Seguía obrando. Dice el 23. Sin embargo. Mandó. A las nubes arriba. Y abrió las puertas de los cielos. Con todo y eso. Diga conmigo. Con todo y eso. E hizo llover sobre ellos maná. Para que comiesen. Y les dio. Trigo de los cielos. Pan de nobles. Comió el hombre. Les envió comida. Hasta saciarles. Cuando se quejaron del hambre. No creyeron. Rechazaron su salvación. Aún así. Abrió el cielo. Y mandó pan. Pan del cielo. Pan de nobles. Los honró. Suplió sus necesidades. Con todo y eso. Ahí estaba la nube. Versículo 26. Movió a el solano. En el cielo. Y trajo. Con su poder. El viento sur. E hizo llover sobre ellos. Carne como polvo. Como arena del mar. Aves que vuelan. Las hizo caer. En el medio del campamento. Alrededor de sus tiendas. Comieron. Y se saciaron. Les cumplió. Dice. Les cumplió. Pues su deseo. Párense ahí. Les mandó maná. A pesar de su incredulidad. Nos trajo al desierto. Para hacernos morir de hambre. Entonces salió el cielo. Y cayó el maná. Cuarenta años. Cada día. Ahora se cansaron del maná. Y dijeron. ¿Qué es esto? Por eso se llama maná. Porque la palabra maná. Significa en el abrigo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y ya como se cansaron del maná. Dijeron. Aquí es. Maná. 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 Y más nada que maná. Este pan tiene hastiada. Nuestra alma. Y comenzaron a criticar. El alimento de Dios. Danos carne. Y a veces. El guiador. Como dice ahí. Satisface nuestros deseos. Nosotros palabras. Le estamos diciendo. No me guíes así. Guíame de esta manera. Está bien. Te voy a guiar como tú quieres. Te voy a cambiar el pan. Por carne. Porque Dios oye la oración. Ellos dijeron. Ojalá. Muriésemos en el desierto. Dice Dios. Oración contestada. Todos los que salieron de esto. Van a morir aquí. Dios contesta la oración. Ten cuidado lo que tú dices. Cuando tú te revelas. Porque Dios oye las oraciones. Cansarse de la dieta de Dios. Estoy cansado de leer la Biblia. Estoy cansado de ir al culto. Estoy cansado de que me estén ceremoniando. Estoy cansado de esto. Dice eso. Entonces. Aquí. Así pasó. Cambió el maná. Por carne. Y dice ahí. Que Dios cumplió el deseo. De ellos. Versículo 26. Comieron y se saciaron. Les cumplió. Pues su deseo. No habían quitado de sí su anhelo. Aún estaba la comida en su boca. Cuando vino sobre ellos el furor de Dios. E hizo morir. A los más robustos de ellos. Y derribó. A los escogidos de Israel. Oigan esto. Con todo esto. Otra vez. Aquí lo dice igualito. Con todo esto. Diga otra vez. Con todo esto. Pecaron aún. Y no dieron crédito a sus maravillas. Tremenda rebelión. Por tanto. Consumió sus días en vanidad. Y sus años en tribulación. Si los hacía morir. Entonces buscaban a Dios. Dice Dios. De la única manera que me oyen. Y se llegó a morir. Así que voy a hacer morir. Para que me oigan. No quieren maná. Le doy carne. Le doy el deseo. Él sabe ya. Él sabe ya con los malcriados. Fue una generación terrible. Si los hacía morir. Entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solicitos. En busca suya. Y se acordaban. De que Dios era su refugio. Y el Dios altísimo. Su redentor. Se acordaban. Cuando nos acordamos. Nosotros que Dios es el padre. El bueno. El guiador. Cuando estamos en gran aflicción. En gran aflicción. ¿Cómo usa Dios las pruebas? ¿Cómo usa Dios el dolor y el sufrimiento en nuestras vidas? Bendito dolor. Bendito sufrimiento. No somos masoquistas. Que nos gusta sufrir. Pero ¿cómo Dios usa eso? Porque es de la única manera que nos acordamos. Que Él es el padre. Que nos viene a la memoria. Que nos ama. Viene el recuerdo. De que nos salvó. Y tiene un plan con nuestras vidas. Entonces. Entendemos que Él es nuestro refugio. Seguimos. Pero. Le lisonjeaban con su boca. Y con su lengua. Le mentían. No eran sinceros. Pues sus corazones no eran rectos para con Él. Pero con todo y eso. Aunque sus corazones no eran rectos. Ni estuvieron firmes en su pacto. Escuchen ahora. Pero Él. Diga. Pero Él. Con todo y eso. Que eran engañadores, mentirosos, hipócritas. Con todo y eso. Él. El guiador. El padre. Misericordioso. Perdonaba la maldad. Dígame. Perdonaba la maldad. Y no los destruía. Con todo y eso. Y apartó muchas veces su ira. Y no despertó todo su enojo. Con todo y eso. Con todo y eso. Se acordó. De que eran carne. Soplo. Que se va y no vuelve. Wow. Saben ustedes que eso es lo que dice Moisés. En el único Salmo que escribió. El Salmo 90. Acuérdate que lo que somos. Un día para ti es como mil años. Nosotros somos como la hierba que nace en la mañana. Y se seca en la tarde. Somos como. Somos tan fugaz. Como un pensamiento. Nuestra vida es como una de las vigilias. Que dura tres horas. Saben ustedes lo que significa la condescendencia del guiador. Que no se olvida de que somos carne. Y de que somos polvo. Él lo dijo. Varias veces. Yo no. No puedo. No, no puedo. En el tiempo del hilo lo dijo. No. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Porque él es carne. En una ocasión le dijo a Moisés. Voy a mandarle al ángel. No voy a ir yo. Porque yo conozco. Yo conozco. Voy. No sé que yo me aire. Acabe con ellos. Eso es misericordia. No olvidarse quién es él. Y quiénes somos nosotros. Dice el versículo 40. ¿Cuántas veces se revelaron con. Contra él en el desierto. Lo enojaron en el yermo. Y volvían y tentaban a Dios. Provocaban al santo de Israel. No se acordaban de su mano. Del día que los redimió de la angustia. Cuando tuvo en Egipto sus señales. Puso en Egipto sus señales. Y sus maravillas en el campo de Soam. Y volvió sus ríos en sangre. Y sus corrientes. Para que. Dice para que. Para que no bebiesen. Está hablando de los egipcios. Envió entre ellos. Enjambres de moscas. Que los devoraban. Y ranas que los destruyesen. Dio también. A la oruga. Sus frutos. Y sus labores. A la langosta. Sus viñas. Destruyó. Con granizo. Sus higuerales. Con escarcha. Entregó. Al pederisco. Sus bestias. Y sus ganados. A los. A los rayos. Envió. Envió sobre ellos. El ardor de su ira. Enojo. Indignación. Angustia. Un ejército. De ángeles. Destructores. Dispuso camino. Dice. Todo eso. Devastó a Egipto. A pesar de todo. Dice. Dispuso. Con todo y eso. Dispuso camino. Dispuso camino. A su furor. No. Eximió. La vida de ellos. De la muerte. Sino que entregó su vida. A la mortandad. Está hablando a los egipcios. Hizo morir. A todo primogénito. En Egipto. Las primicias. De su fuerza. En las tierras de Can. Hizo subir a su pueblo. Ahí está. Como ovejas. Y los llevó. Por el desierto. Como un rebaño. Los guió. Ahí está la guía. El guiador. Con seguridad. De modo que no tuviesen temor. Y usted sigue leyendo. Van a ver. Van a ver. Que dice. Que echó naciones. Y dice. Versículo 58. Pero ellos tentaron. Y enojaron. Al Dios Altísimo. Y no guardaron. Sus testimonios. Sino que se volvieron. Y se revelaron. Como sus padres. Se volvieron. Como arco engañoso. Le enojaron. Con sus lugares altos. Y le provocaron. A celo. Con sus imágenes. Detalla. Lo oyó Dios. Y sigue ahí. Con la disciplina. Dice aquí. Al final. Cuando. Efraín y todos. Fallan. Dice. Versículo 70. Eligió a David. Su siervo. Y lo tomó. El 70. De las majadas. De las ovejas. De detrás de las paridas. Lo trajo. Para que apacentase. A Jacob. Su pueblo. A Israel. Su heredad. Y dice. Y los apacentó. Conforme. A la. A la. Integridad. De su corazón. Y los pastoreó. Con la pericia. De sus manos. Quise leer. Todo el salmo. Para que ustedes vean. La. Como Dios guía. Disciplina. Trata aquí. Trata allá. Pero al final. No se deja provocar. Sigue. Sigue. No lo sacó. Del desierto. Y lo hizo entrar a Canaán. Ahora. Te voy a leer. La parte final. Este mensaje. Para. Para ahorrar tiempo. Ya tú sabes. Que el mensaje. Se llama. Con todo y eso. El guiador. Con todo y eso. El señor guía. ¿Cómo guía? Enseñando. Enseñando a caminar. Llevando nuestros pies. Por el camino. De su voluntad. De su propósito. Así que Dios guía. Diga. El guía. Enseñando nuestros pies. A andar por sus caminos. Así guía. Y cuando nos resistimos. Entonces. Dios disciplina. Usa la disciplina. El padre. El guiador. Usa la disciplina. Pero la disciplina. No es para vengarse de nosotros. O hacernos daño. Sino. Para hacer que. Continuemos. La marcha. Por el camino. De su voluntad. Y de su propósito. Al final. Es para el bien de nosotros. En este proceso. Él usa. Los recursos. De su disciplina. Y sus diversos. Y sus tratos. Y sus recursos. Dependiendo la manera. Como nuestro corazón. Se deje guiar. Por el suyo. Como pasó. Yo leí ese salmo entero. Casi entero. Era eso. Para que ustedes vean. El patrón de Israel. Y vean a Dios. Que cuando Israel hace una cosa. Él hace otra. Hacen esto. Hacen esto. Se quejan. Mandó maná. Se quejan del maná. Le mandó la carne. La carne. Mata a muchos. Enseñanza. Y sigue tratando. Pero dice. Con todo y eso. Seguía. Manifestando su amor. Y su misericordia. Ahora. Yo lo estoy aplicando ahora. A nosotros. En este proceso. Él usa. Los recursos. De su disciplina. Para lograr. Su propósito. De guiarnos. Por el camino. De su voluntad. Este trato. Paternal. Atiendan bien. Este trato. Este trato. Manera paternal. De obrar. Está basado. Y acondicionado. A su voluntad. Y propósito. Y eso es bueno. Que lo entendamos. Todo lo que Dios hace. Está acondicionado. A su voluntad. Y propósito. Yo te pregunto. ¿Te conviene su voluntad? Agradable. Y perfecta. ¿Te conviene su propósito? Entonces. Déjalo que te guíe. Y amemos la disciplina. Porque en el presente. No es causa. De gozo. Pero después. Nos hace participar. De su santidad. Que es su propósito. De carácter. Dar un aplauso. Señor. Voy a leer. El pensamiento completo. Este trato. O manera paternal. De obrar. Está basado. Y acondicionado. A su voluntad. Y propósito. Pero también. A la actitud. De nuestra. A la actitud. Nuestra. Para someternos. A su guianza. Que esto fue todo lo que leímos. En otras palabras. La. La voluntad. El propósito. La voluntad de Dios. Y el propósito. Prima. En la guianza. Y todo depende. Si nos dejamos guiar. Si nos sometemos. A la guianza. Si lo hacemos. Entonces. Se lo ponemos fácil. Al guiador. Si nos rebelamos. Entonces. Nos guía por el camino. Más largo. Pero tarde o temprano. Lo va a lograr. Porque él no se cansa. Y él no se fatiga. Él no se desanima. Él no se frustra. Y él no puede ser vencido de lo malo. Tú vas. Porque vas. Tú llegas. Porque llegas. Porque él es el fiel. Y el verdadero. Amén. Amén. Traten de entender este pensamiento. Amados. Este trato. O manera paternal. De obrar. Está basada. Y acondicionada. A su voluntad y propósito. Pero también a la actitud nuestra. Para someternos a su guianza. Si somos obedientes. Y sujetos. A su guianza en general. Será rápida. Y eficaz. Y amorosa. La guianza. Será rápida y eficaz. Si nos sometemos. Pero. Si nos resistimos. Y nos rebelamos. Creyéndonos más sabios. Que el guiador. Entonces. En cada situación. Nos aplicará su disciplina. Amorosa. Severa. Pero efectiva. Dale un aplauso al Señor. Amén. Eso fue lo que aprendimos. En el Salmo. Y en la manera. Que Él nos guía a nosotros. Con todo y eso. Con todo y eso. Estamos. Me estoy comunicando. En otras palabras. En otras palabras. Trata de entender. Que para Dios. Lo más importante. Es salvarte. Y ya lo hizo en Cristo. Y después. Guiarte. En el camino de la salvación. Para que el propósito. De la salvación. En ti se cumpla. Y llevarte hasta allá. Si tú te sometes. Entonces. Todo es fácil. Podemos ver. En el trato del Señor. Con la nación hebrea. Durante los 40 años. En el desierto. Lo que pudo. Recorrerse. En 40 días. Acuérdense que. Yo leía de Autonomio 1. Porque Dios. Mandaron a los. A los. A los espías. Y en 40 días. Pudieron haber entrado. Pero duraron 40 años. Dice Dios. Día por año. Te he dado. Día por año. Te he dado. Por 40 días. 40 años. Miren amados. Ahí. No pudieron entrar. Y tuvieron que durar. 40 años. 40 años. Dando vueltas. Y en una ocasión. Recorrieron. Desde Egipto. Que salieron. Llegaron a la frontera. Y allí se rebelaron. Contra Dios. Y Dios le dijo a Moisés. Devuelve este pueblo. Vuelvelo otra. Otra vez. Y regresaron. Otra vez. A donde comenzó. Comenzó la peregrinación. Que triste. ¿Sabes lo que es? Después que tú. Recorriste todo el camino. Largo. Y llega ya a la frontera. Ya para entrar. Y por la desobediencia. No. No están listos para entrar. Devuélvelos todos. Wow. A morirse todos en el desierto. Ese es el guiador. ¿Y por qué no entraron? Porque el propósito. No estaba cumplido. ¿Y cuál es? ¿Cuál era el propósito del desierto? Olvidar a Egipto. Olvidar la cultura de Egipto. Para que pudieran vivir con Dios en Canaán. No es llegar a Canaán. Están listos para poder vivir con Dios en Canaán. No podemos vivir con la cultura de Egipto que representa al mundo. Murieron en el desierto. Porque Egipto estaba en ellos. Murieron con Egipto en el desierto. Y entraron a Canaán. Y el propósito en Canaán era que sacaran a los cananeos. Y fue todo lo contrario. Todo lo contrario pasó. Ellos se volvieron cananeos. Salieron de Egipto. Y Egipto no salió de ellos. Entraron a Canaán. Canaán entró en ellos. Es terrible. En los 40 años recorrieron 42 estancias o jornadas. Oigan esto. 42. En números 33. El capítulo entero. No hay que leerlo. Dios dice Moisés. Moisés hace un recuento desde que salieron de Egipto. Y habla de las 42 jornadas. Y escuchen amados esto. Dame tu atención aquí. Estamos terminando. Dame tu atención acá. Si ustedes ven la narración bíblica del desierto. Se van a dar cuenta. Que en cada jornada. Que era una jornada. Una jornada era donde acampaba Israel. Lo que saben ustedes es que la nube decía. Levántate Jehová. Se han espaciado tus enemigos. Se levantaba la nube. Y seguían la nube. Cuando la nube se detenía. Levantaban el campamento. En cada estancia o jornada. Dios quería enseñar una lección. A veces duraban uno, dos, tres años en una jornada. Y a veces más años en una jornada. Porque a través de Israel aprendemos. Que cuando Dios te está guiando. Y te llegó a una jornada. A un trato acá. Él te va a hacer detener ahí. Hasta que tú aprendas la lección. Y Dios no te va a sacar de ahí. Hasta que tú aprendas. Hay cristianos que tienen 40 años. En la misma jornada. Ahí, ahí, ahí. Señor sácame de aquí. ¿Cómo te voy a sacar? Dios no es como el sistema educativo. Muchas veces aquí. Que pasa a los niños de grado. Simplemente. Me da pena que estén así. O por política educativa. No, 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 no. Un niño no va a pasar de grado. Aunque se ponga viejo. Si no ha aprendido todavía. ¿Cómo va a ir a otro grado? Si no ha pasado este. ¿Cómo va a ir a una enseñanza superior? Si no sabe la inferior. Dios no es un educador así. Como borrón y cuenta nueva. Dios no es un político. Dios es un guiador perfecto. Él tiene propósito en todo lo que hace. Él no actúa injustamente, ni arbitrariamente, ni aflige voluntariamente cuando Él lo hace porque tiene que hacerlo. Si tú y yo como hijos del Dios guiador, entendemos esto, que para Dios lo más importante es el propósito de su voluntad en mi vida. Y que si yo me someto, la alianza va a ser fácil y efectiva. Entonces, cuando Dios te ponga una estancia, da el grado en esa estancia, obedece y sométete en esa estancia. Porque Dios dice, ahora vamos a la próxima estancia. Escuchen. Y cuando Dios te lleva a la frontera en todas las estancias y allí se da cuenta que te olvidaste del camino por donde te trajo. Te dice, volvamos atrás. Pero Señor, otra vez y otra vez hasta que tú te mueras aquí. Pero vamos a ver. Porque eso no se trata. A veces creemos que la misericordia es debilidad. Amados, la misericordia de Dios no es debilidad. No es debilidad. No te confundas. Dios sabe aplicar la misericordia y sabe cuándo hacerlo. Dios no te va a dar misericordia cuando en realidad debe ser firme y severo contigo en ese momento. Ese es el problema de nosotros los padres. Somos muy emocionales. Y cuando vemos a los hijos sufriendo, nosotros sufrimos con ellos. Y eso está bien, entre comillas. Y yo me he dado cuenta, Dios me ha revelado que los padres no lloran, no sufren por los hijos porque aman a los hijos, sino por causa de ellos. En realidad es egoísmo muchas veces. Porque si este hijo es avergonzado, yo soy avergonzado. Si las cosas le salen mal, me van a juzgar a mí. Si se mete un problema, el problema va a ser mío porque tengo yo que pagar el precio para sacarlo de ese problema. Estamos preocupados por nosotros, pero Dios no. Él está preocupado por el propósito en tu vida. ¿Usted me estoy comunicando? Usted está dedicando un tiempo precioso acá. Apréndalo. Así usted va a entender a Dios y va a entender la guianza de su vida. Dios, mire a un Israel, hasta que no el pueblo aprendía lo que Dios quería, la lección que quería enseñar en esa jornada o estancia. Dios no salía de allí. Y cuando se levantaba a campamento, si lograba ir allá y todavía no entiende, los manda para atrás. Vete a... Que eso es lo que dice Oseas, Oseas dice, le dice a Efraín, te llevé al desierto para hablarte al corazón. Cuando Dios te regresa al desierto, es para decir, vete al desierto a aprender lo que todavía tú no has aprendido. Pero Señor, yo tuve 40 años en el desierto. No me importa, pero no has aprendido. Regrésate. Wow. Que era lo que nos decía, nos dijo el jueves el pastor, la gente que no sale del desierto. Pero Dios quiere ya sacarte del desierto. Se sobreentiende que el desierto sea una sola vez en la vida. Pero Dios se regresa al desierto cuando los hijos no entienden. Pero tú sabes por qué. Porque Dios te salvó con un propósito. Y Él no te quiere llevar al cielo sin haber logrado ese propósito. No es llegar al cielo. Es llegar al cielo habiendo terminado la obra. Amén. Amén. Tengo aquí, el Señor no transige, porque no es emocional. Él sabe que lo que conviene, Él sabe lo que conviene a sus hijos. Y Él sabe que lo que conviene es realizar el propósito. Y no que la pasemos bien. No es pasarla bien, es cumplir el propósito. Hay una predicación que a todos nos gusta. Es la que nos da el ánimo, la consolación. Dios es bueno, Dios liberta, Dios levanta, Dios salta, Dios aleluya, gloria a Dios. Tú puedes, levántate, va, va, va. Oh, gloria a Dios. Y de vez en cuando necesitamos que nos digan eso. Porque necesitamos consolación. No estoy hablando en contra, estoy hablando que es lo que nos gusta. Y Dios, cuando lo necesitamos, nos da palabra de ánimo. Palabra, más adelante digo, Él sabe cuándo aplicar. Pero Dios no es emocional. En otras palabras, Dios no te va de una dosis de ánimo todo el tiempo. Cuando no es, no solamente ánimo lo que tú necesitas. Tú necesitas madurar, crecer, perfeccionarte. Hacerse un adulto espiritual. Y no importa lo que tenga que hacer para lograrlo, Él lo va a hacer. Pero cuando Él ve que en su disciplina férrea, tú quieres desmayar. Se mete debajo y te levanta. Y ahí te da una palabra de ánimo. Sigue adelante. Como Elías que estaba allá diciendo, solamente quedo yo. Han destruido a tus profetas. Israel no te oye. Esto se acabó. Ah, ¿qué haces tú ahí? Levántate, levántate. ¿Por qué Dios a Elías no le mandó el terremoto? Vino el terremoto y Jehová no estaba en el terremoto. Vino el fuego y Jehová no estaba en el fuego. Vino el viento fuerte y Jehová no estaba allí. Y vino un silbo apacible. Y ahí estaba Dios. Porque Elías no necesitaba un terremoto. Necesitaba un fuego. Necesitaba un viento fuerte. Necesitaba un silbo apacible porque estaba muy deprimido. Y cuando Dios te ve desanimado, desalentado, te da el silbo apacible y te da el ánimo. Pero la dosis no es solamente ánimo. Hay que seguir. Hay que seguir. Hay que seguir. Hay que levantarse. Hay que lograr propósito. Amén. Escucha bien. Presta atención a esto. Él, como Padre guiador, sabe, escuchen ahí, sabe cuándo aplicar la consolación. ¿Cuándo infundir ánimo? Él sabe cuándo infundir esperanza. Él sabe cuándo proveer reposo. Él sabe cuándo estimular. Él sabe cuándo inspirar. Pero también sabe cuándo debe someternos a severidad y a disciplina. El guiador es perfecto. Así que si usted anda con Dios, no piense que le van a estar diciendo ánimo. Ánimo solamente. Ánimo. No solamente de ánimo vive el cristiano. Sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Amén. Amén. Pero también sabe, atención, cuándo someternos con severidad a su disciplina. Su guianza es perfecta. Porque Él, el Padre, también lo es. Él es el Padre de los padres. Y Él es perfecto. Me gusta ese último pensamiento. Otra vez, a veces. Él, como Padre guiador, sabe cuándo aplicar la consolación. Cuándo infundir ánimo. Cuándo dar esperanza. Cuándo proveer reposo. Cuándo estimular. Cuándo inspirar. Pero también sabe cuándo someternos con severidad a la disciplina. Todo depende de lo que necesitemos en el momento para lograr el propósito. Denle un aplauso al guiador. Quédese con el mensaje. Con todo y eso. Con todo y eso. A pesar de todo. Él va a estar ahí. Con su vida. Contigo. A pesar de todo. Eso me da esperanza. Eso me da seguridad. Que Él no cambia. Él se enoja. Es indigna. Pero no cambia. Él se enoja. Pero por la mañana. Renueva su misericordia para conmigo. Denle un aplauso otra vez. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre bendito. Dios eterno. Gracias te damos Señor. Muchas gracias. Levántese hermano. Póngase en pie. Siento que nos pongamos en pie. Vamos a recibir esta oración. Así paraditos. Pero no porque está cansado. Usted no está cansado de estar sentado. Oremos a Dios. Señor en el nombre de Jesucristo. Levante usted su mano conmigo. Para que la oración no la haga yo solo. Porque el Señor nos ha dado esta palabra gloriosa y buena. Para nosotros. Para poder conocer al guiador. Y poder consolarnos. En que Él no cambia. Que a pesar de todo. Él sigue siendo el mismo. Aunque nosotros cambiemos. Él sigue siendo el mismo. Padre gracias. Gracias por esta palabra. Dios mío te he orado. Que esto no sea una palabra más. Te he rogado Dios mío. Que esta palabra sea transformadora. Que esta palabra permanezca. Que esta palabra abra nuestros ojos. Que esta palabra Dios mío. Nos madure. Nos perfeccione. Padre en el nombre de Jesús. Llévate todo desánimo. Todo desaliento. Toda aprehensión. Llévate Dios mío. En el nombre de Jesús. Todo acondicionamiento mental. En el nombre de Jesús. Opera. Tú sabes cómo hacer. Tú eres el guiador. Como tú nos has dicho. Tú nos tratas a cada uno. Individualmente. Personalmente. Tú no tienes un mismo patrón para todos los hijos. No tú tienes uno para cada uno. Así que en el nombre de Jesús. Haz que lo entendamos. Trabaja en nosotros Señor. Por favor. Por favor. Que esta palabra no sea olvidada. Que no sea ignorada. Que no se acumule como otras palabras. Sino que esta palabra quede latente. Quede presente. Dios mío. Y nos oriente. Y nos guíe. Para que podamos entender tus caminos. Hay momentos eufóricos en la vida cristiana. Hay momentos donde tú tocas la trompeta de la victoria. Y saltamos y brincamos. Y celebramos tus obras y tus maravillas. Pero hay otros momentos Señor. Que son para enseñarnos cosas. Lecciones más profundas todavía. Para destruir la carne con sus deseos. Para neutralizar las emociones Señor. Y los malos hábitos. Y toda obra infructuosa de las tinieblas. Tú sabes cómo operar en nosotros. Tú tienes la forma divina Dios mío. Para guiarnos. Tú sabes lo que necesitamos en cada circunstancia. Ayúdanos Señor. A colaborar. A contribuir contigo. Sometiéndonos a ti. Obedeciéndote Señor. Diciendo habla Padre. Que tus siervos oyen. Danos Señor ese corazón. Dispon nuestro corazón. Que no nos suceda como Israel. Que no dispusieron sus corazones. Llévate la incredulidad. Llévate la incredulidad de nosotros. Que no seamos incrédulos. Como los hijos de Israel. Danos fe para creer. Que tú estás ahí. Que tú nos guías. Como dice el texto. Que tú guiabas a Israel. Pero ellos no lo sabían. Que lo sepamos. Que te veamos en nuestras vidas Señor. Que creamos que tú estás ahí. 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 Que aunque nuestros ojos no te vean. Tú estás ahí. Por favor Dios. Por favor. Estamos viviendo en un tiempo de pandemia. Hay desánimo en tu pueblo. En todas las iglesias. Ha mermado la asistencia. Hay muchas personas. Que Señor. Que están en sus hogares. Que nos han dejado de congregarse. Por diferentes motivos. Los cuales tú conoces. Pero tú vas a guiar a tus hijos. Tú vas a despertar el interés por ti. Tú lo vas a hacer Señor Dios. Ay Señor. No se dormirá el que nos guarda. No se dormirá el que nos guarda. No se dormirá el que nos guarda. El guiador no se desanima. No se frustra. Él va a continuar. Él va a persistir. Sigue persistiendo. Oh Dios. No guardes silencio. Sigue hablando. Yo te ruego que tú vuelvas a traer a tus hijos. Tráelos del norte. Tráelos del sur. Tráelos del este. Tráelos del oeste. Sácalos. Sácalos de sus casas. Sácalos de su. Señor Dios mío. De su frustración. De su desánimo. Vuélvelos a ti oh Dios. Yo sé que tú lo vas a hacer. Pero te lo estoy pidiendo como quiera. Porque son nuestros hermanos. Afírmanos y confírmanos en. Afírmanos y confírmanos en ti Señor. Gracias por estar con nosotros. Gracias por tener la cena. Junto Señor. Comer el cuerpo. Y beber la sangre de Jesucristo. Danos paz. Y llévanos bien a nuestros hogares. Con tu bendición. Guardándonos del mal. Yo bendigo a tu pueblo. En tu nombre. En tu palabra. Y en tu pacto. Mi hermano. Yo te bendigo. El Dios de Israel. Te bendice en este día. Él haga resplandecer. Sus rostros sobre ti. Tenga de ti misericordia. Gracias Señor. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Dele aplauso al Señor. Este ha sido su programa. Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros. Escríbanos al PO Box 70. Bronx, New York 10473. O visita nuestra página web. www.elamanecer.org Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga. ¡Suscríbete al canal!